Con el sol sobre mí, ya no habrá motivos por los que quejarse, encontré el interrumpo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Dios! ¿Qué te han hecho? ¿Qué te pasó? ¡Ahora mismo llama a la policía! ¡Sinvergüenza! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Lo conoces? No, no lo conozco. ¿Ya te he dicho que a ese no hay que maquillarle? No, no lo conozco. Soy una posta con unas nubes perfectas en el fondo. Y siento que algo va a caerse pronto en mi cabeza.